Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Estoy adelantándome unos minutitos antes porque luego me tardo en estar compartiendo el programa en mis páginas, entonces por eso decidí hacerlo un poco antes. Voy a esperar a que se reúnan algunos para empezar a hablar del espacio creativo. Creo que ya me estoy conectando, así que empezaré a compartir. Gracias por acompañarme. Quienes ya se están juntando. Alina, gracias por estar aquí. Angra, hola, buenas tardes. Voy a ver si ya puedo compartir. Ya, ya puedo compartir. Listo. Hola, Gaby. Qué bueno que ya estás aquí acompañándonos. Y ya son las seis en punto, así que ya podemos empezar. Solo quería no tardarme demasiado porque luego me tardo demasiado ahí como medio compartiendo, medio viendo qué ocurre. Pero ya estamos aquí. Hoy es un día donde muchos sé que, pues, están descansando. Y creo que es buen momento para hablar sobre el espacio creativo. Voy a empezar ya en Instagram. Porque justamente cuando tenemos un día así de descanso, es cuando decidimos algunas veces quedarnos en nuestro espacio, en nuestra casa, en lo que yo llamo el hogar habitado. Voy a ir explorándolo poco a poco. El hogar habitado en el sentido de estar completamente en el espacio. A eso me refiero. Habitándonos en donde estemos. Y por lo regular, cuando tenemos un día de azueto o un día así feriado, o como decimos, no de no ir a nada, nos quedamos observándonos a través del lugar en el que estamos. Y a veces es cuando nos percatamos que a lo mejor hace falta limpieza, que a lo mejor queremos acudir. A ver, voy a ir viendo quiénes más se van conectando. Mónica Jaimes, que ya anda aquí también. Por acá en el Instagram se acaba de unir Dani. Y, bueno, Sandra Bravo, que también ya anda por acá en el Facebook. Ok, pues les decía, mi interés de hablar sobre este tema, sobre todo, voy a ir, ya saben que me encanta a mí estarles contando cómo ando yo, qué estoy haciendo, porque cada uno de los temas que les propongo es porque los estoy viviendo y tengo un interés en ellos. O, como en el caso del Día de Muertos, pues tocó ese día, ¿no? Que cayó y que dije, ok, si es el día, pues hablaré de eso. Y ahora pienso que en dos semanas va a ser mi cumpleaños y cae el lunes. Entonces pensé, dije, ¿de qué voy a hablar si es mi cumpleaños? O sea, y pensé en que en dos semanas, que el yo cumpleaños es el 30 de noviembre, voy a empezar a hablar, bueno, voy a hablarles ese día sobre lo que significa la edad. Creo que es un buen momento porque se ya cumplió años y a lo mejor festejan conmigo, partimos un pastelito aquí con todos y cada quien, pues, se sirve lo que tenga ahí en su casa. Entonces me gusta como estar yo de alguna forma compartiéndome con ustedes a través de mis propios intereses y no solo como de temas que surgieron así de la nada. Algunos de los temas ustedes me los sugieren y otros de los temas, como les decía, surge por el día en que cae. Entonces, pues, cae mi cumpleaños, así que hablaremos de eso. Hablaremos de las implicaciones de la edad, cómo pasa el tiempo, por qué festejamos el cumpleaños. Pero no me adelanto porque creo que ya habemos suficientes como para empezar a hablarles sobre este tema, que por supuesto va a partir del interés en el que yo ando ahorita. Y mi interés está vinculado, sí, con el espacio. ¿Por qué? Porque a partir de una noticia que tuve de que voy a estar en un espacio más pequeño, no ahorita, sino en algún momento, decidí empezar a sacar aquellas cosas que no necesito y me empecé a dar cuenta que en mi espacio había muchas cosas que podía desechar y que no me daba cuenta. Entonces, a partir de ahí es cuando me percaté más bien que el espacio creativo necesita un ordenamiento, un ordenamiento que no implica linealidad. Ahorita voy a adentrarme en eso porque luego nos confundimos. Pero, sobre todo, vinculándolo, este espacio creativo como una experiencia que nos genera un estado de ánimo. Es decir, si yo estoy en un espacio donde no me siento cómodo, a veces puede ser porque el espacio tiene ciertas características que no se vinculan conmigo. O simplemente ese espacio no es el mío. Yo les cuento, ya para seguir entrando al tema, les cuento, este espacio donde yo estoy, acá donde me ven con libros y todo, es mi espacio porque es mi casa, pero no es mi espacio porque no es mi estudio. Mi estudio, yo subí una foto hoy al Instagram y también a Facebook, ese es mi estudio. Pero yo no puedo transmitir desde ahí por dos cosas. Número uno, porque no está el internet ahí cerca de mí, ¿no? O sea, el módem no está cerca de mi estudio y yo necesitaría un repetidor que no he comprado para que no se pierda la señal porque en ese cuarto no agarra bien la señal, que es mi estudio. Y luego, también porque mi computadora, mi laptop, no, o sea, necesita como una limpieza. Fíjense, también el espacio de las computadoras necesitan limpieza y lo que ocurre es que se cortaría la transmisión. Entonces, lo que yo hago es allanar, meterme en el espacio de mi marido, que él es escritor también, y entonces, pues, tomo esta hora y los lunes prestado su espacio. Y de aquí es donde me doy cuenta, o sea, que aunque yo me siento muy cómoda, aunque sé que él lo hace muy amablemente, hay cosas que me siento limitada. Por ejemplo, mover ciertos libros que él está usando, no me atrevo a hacerlo, porque él los está usando y entonces siento que me estoy metiendo en su trabajo. Mi espacio en mi estudio, porque él lo que hace es irse a mi estudio a veces, y trata de hacer lo mismo. Incluso si él deja una taza, sabe que es su taza y que la tiene que quitar, y yo igual. ¿Por qué? Porque es respetar el espacio de cada uno. Esto implica a que, aunque yo me siento cómoda de alguna forma, no tengo todas mis cosas aquí. No tengo, por ejemplo, las fotografías de mis sobrinos, el espacio, a través de cada uno de los objetos que son de mi pertenencia, van generando un estado anímico y psicológico en mí. Por eso muchas veces, no sé si te has percatado, que escribes, o yo voy a hablar de escribir, pero voy a referirme a muchas profesiones, no nada más a la parte de la escritura. Pero en mi caso, cuando yo escribo, no me siento, por ejemplo, tan suelta cuando voy a un café. Y le pregunto a varios amigos escritores y me dicen, no, es que yo escribo muy bien en el café. Incluso pienso en J.K. Rowling, que escribe Harry Potter, creo que la primera parte, y el esbozo de todas las demás, lo escribe en un café. Era cuando su bebé estaba muy pequeñito, todavía dormía muchas horas, ella vivía en un espacio muy pequeño y se sentía como asfixiada, y lo que hacía era irse a un café, y también porque en el café podía pedir un solo café y estar muchas horas, y la economía no estaba muy bien para ella en ese momento, y lo que hace es recrear su espacio creativo en un café, cosa que también podemos hacer. Pero vayámonos por partes ahora que ya estamos suficientes. El espacio. Vamos a hablar primero de la parte creativa, vinculándola con el espacio, pero sobre todo, cómo nos impacta psicológicamente en el estado de ánimo e incluso en nuestra capacidad para seguir creando. Vamos a tomar esta idea de creación, sobre todo, vinculada más platónicamente. Fíjense, en el banquete es donde Platón nos dice que la creación o la poiesis lo que significa es pasar de un estado de no ser a ser, y esto implica una transformación. Lo cual implica que eso que no eres, fíjense, la poiesis o creación, que es lo mismo, de ahí viene también la palabra poesía, que significa crear, es tener, por ejemplo, esta taza que es de lo que no es a lo que es o viceversa, ¿no? Y le puedo yo poner ciertas rayitas, la puedo transformar. A eso se refiere la poiesis. Por ejemplo, lo que pasaba con Sócrates, para él vincularse con esta idea de la creación o de la creatividad, él lo hablaba como una forma de sacar a la luz aquello que está oculto. Recordemos que Sócrates lo que tenía era esta capacidad de incitar al otro, sobre todo a los jóvenes, para que se pudieran cuestionar la vida y, por lo tanto, tener ciertas respuestas que en una charla cotidiana no pasaría. Entonces, para él, el hecho de creación tiene que ver con este sacar a la luz. Sócrates, la madre de Sócrates, era partera. Entonces, ella daba la luz. Y él decía que él también era partero, pero del pensamiento. Y por eso incitaba a los jóvenes a que pudieran tener esta capacidad creativa de sacar a la luz aquello que les estaba siendo oculto. En este sentido también, Heidegger es el que retoma eso y dice que parte de la poiesis está vinculada con el alumbramiento. Y nosotros lo vamos a tomar desde ahí. ¿Qué implica entonces la creatividad o la creación? Porque estamos hablando de espacio creativo. Implica que nosotros nos vinculemos con un hecho transformador a partir de lo que somos, ¿sí? Después, Aristóteles, y esto lo voy a retomar para la idea de espacio, nos dice que el espacio es la posición de un cuerpo en relación a otro. Yo le llamaría esto, más que la posición de un cuerpo, yo le diría la apertura de un cuerpo en relación a otro. Incluso, fíjate, cuando nosotros respiramos, al respirar es inevitable que generemos un espacio entre una inhalación y una exhalación. Yo tomo aire, necesito un espacio para sacarlo. ¿Por qué? Porque si no me ahogo e incluso no puedo sacar todo el aire sin darme un espacio. Este espacio tiene que ver con esa apertura a lo que le llamo yo, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos vincular con esta idea y relacionarla? La creatividad vinculada con la parte espacial, incluso mental, pero también física, como te decía hace un momento. Estar en un lugar y sentirnos conectados con lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque algunos podemos tener o no medir, por ejemplo, esta idea de la creatividad, esta idea de sacar a la luz lo que yo traigo, lo que yo quiero expresar, si no me encuentro en esta apertura del espacio. Les hablaba hace un rato de mi espacio, de mi casa. Yo también a este espacio le llamo el hogar, el hogar habitado. Y le llamo así, sobre todo empecé a percatar de ello, porque yo, antes de la pandemia, yo recibía a personas en consulta en un espacio que es el de mi estudio. Y mi estudio era otro de los cuartos. ¿Por qué? Porque yo decidí que uno de mis espacios tenía que ser para el espacio terapéutico y otro para mi espacio como más creativo. Sin embargo, fíjense, esto lo comenté en una charla, en la que participé el viernes pasado, el jueves creo, jueves o viernes, viernes, viernes. Y sentí como que me quedé corta porque quería hablar de muchas cosas, pero yo dije, el lunes se los voy a compartir. ¿En qué sentido? En que, bueno, yo parto de la idea que la práctica terapéutica es también un estado artístico. La terapia es arte. Para mí es arte mucho más que ciencia. Entonces, yo necesito un espacio creativo. Cuando viene alguien a mi hogar, yo elegí un espacio para recibirlos. Sin embargo, sí es algo que hay que definirse muy bien. No los voy a sentar en la sala, no los voy a pasar a mi recámara, no se van a meter a mi cocina. ¿Por qué? Porque vamos delimitando nuestros espacios. En ese sentido, yo tenía un espacio delimitado para la terapia y otro para mi parte creativa. Sin embargo, a veces, por lo que les decía de la cuestión del internet, y como yo desde hace muchos años, incluso así empecé a dar terapia, es online, ha sido online. Entonces, no me funcionaba ese espacio para dar online. Y a veces lo hacía, en donde lo hago ahora, que es una parte de mi casa donde ahora ya solo hago sesiones online. ¿A qué voy con esto? A que sí hay una repercusión, y a veces es complicado sacar a la luz, incluso dentro de la práctica terapéutica, si no tenemos un espacio que nos esté acompañando, diría Heidegger, para el alumbramiento, para poder conectarnos con eso que estamos haciendo. Por eso van de la mano. Si hay un espacio mental, psíquico, una estructura psíquica, en donde necesitamos de un espacio, en donde necesitamos incluso limpiarlo, en otras sesiones hemos hablado del detox mental, que se vincula también con esta parte, pero acá lo quiero hacer como más evidente desde la parte física. Por eso yo tengo este espacio, que ahora ya no es de terapia, ya solo elegí que fuera para mi parte creativa, y lo que hice, fíjate, y que fue como en un acto de resignificar el espacio, y es a lo que yo te invitaría como uno de los primeros puntos para que te vayas conectando con tu espacio creativo, que lo acomodes de una manera en la que tú te sientas cómodo o cómoda. Yo recuerdo que cuando daba sesiones terapéuticas en ese espacio, yo tenía un sillón frente a otro, tengo unos equipales, el equipal individual era donde yo me sentaba, y enfrente el de dos, que era donde llegaba la persona y se sentaba ahí. ¿Y qué ocurría? Estábamos viéndonos frente a frente, que era lo que a mí me interesaba. Pero ahora que ese espacio ya no está funcionando para eso, moví completamente los sillones y ahora ya no están frente a frente. Ahora tengo una mesa a un lado, donde tengo libros, donde ahora esos sillones me sirven a mí para leer. Y lo que hice fue que aunque ese era un espacio para otro evento, yo puedo resignificarlo. Resignificarlo a veces solo moviendo los objetos que están ahí. Hay algo importante que también te quiero compartir y que a mí me conecta mucho con ese espacio. Los objetos que están ahí tienen una función. Tienen una función que para mí ha sido importante. Por ejemplo, el escritorio donde yo trabajo es una mesa de madera que yo compré a esos señores que pasan y que traen mesas y sillas. Yo creo que en todos lados los conocen. Y que vienen de una manera muy rústica. Entonces, lo que yo hice fue para conectarme más con el espacio y con los objetos del espacio, fue que yo lijé la mesa, la barnicé, bueno, la pinté primero, la barnicé, y eso me hizo conectarme con el espacio. Yo sé que algunos me dirán, bueno, yo no tengo esa oportunidad, yo no puedo generar mi espacio creativo de esa manera. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es generar que ese entorno en el que estamos sea lo más cómodo, confortable y que se identifique con algo con nosotros. Tú me puedes decir, en mi casa vivo con mucha gente, más ahora con la pandemia, todos queremos utilizar nuestro espacio creativo, no hay espacios creativos. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es delimitar. Por eso te decía, para mí fue importante decir, este es mi espacio terapéutico. ¿Por qué? Porque con un paciente, con una persona que llegue, yo voy generando, fíjense, un espacio, aquí le podemos llamar un espacio mucho más metafísico, en donde juntos vamos creando ese espacio artístico o ese espacio creativo que nos da la terapia. No solo es el espacio físico, el espacio físico es un sistema externo que nos va a ayudar a conectarnos de una manera mucho más interna. Pero a veces puedo no tenerlo, pero llevármelo desde la imaginación hasta donde yo esté. Una persona que vaya a la terapia o que venía a la terapia acá en mi casa sabía que ese era el lugar en donde yo atendía y que en ese espacio se podía sentir confortable. Sin embargo, yo no podía hacer algo y aquí voy a pasar a otro tema, yo creo, que luego ocurre, que es hacer el espacio o formar este espacio creativo. o fíjate, a veces el espacio creativo como te decía, tiene que ver con un vínculo con el otro. Recordemos lo que te comenté hace un momento que para Aristóteles el espacio es la posición de un objeto, bueno, él dice de un cuerpo en relación a otro, yo te decía, es la apertura también. Porque en ese espacio tú estás generando otro espacio con la relación que estás con la otra persona. Juntos están realizando su espacio creativo. A veces no solo de la terapia, a veces desde la amistad, a veces cuando llegas a la casa de alguien, ese espacio aunque no sea tu casa, se convierte en su espacio creativo porque tú te llevas el tuyo y lo conjugas con el del otro. Entonces aquí es una cuestión sí externa desde la parte esto que estamos viendo que te decía no es mi espacio físico porque yo no trabajo aquí, sin embargo, yo me traigo mi propio espacio para poder conectarme y sentir que el lugar donde yo estoy lo puedo compartir contigo. Ahora generamos espacios a través de las redes sociales. Tú me estás viendo en un lugar que es parte de la intimidad de mi casa, yo no te veo a ti, pero si yo pudiera tener una sesión o nos vemos en Zoom que ahí se pueden ver perfectamente, lo que ocurre es que yo puedo también entrar a tu espacio a través de estarme conectando con el lugar en donde estás, pero me regreso. Vamos a tomar esta idea del espacio entonces también con una característica que luego se confunde, ¿ok? Vamos a dividir espacio externo y espacio interno. El espacio externo está vinculado con lo de afuera, con la escenografía, pero el espacio interno yo lo voy a crear justamente por el entorno que me estoy, en el que me estoy viviendo, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros generar ese espacio externo donde nos sintamos más cómodos y que sea recíproco para que nosotros también generemos un espacio creativo interno? Te decía hace un momento, colocándolo o realizando la decoración o los objetos que estén ahí vinculados con lo que yo soy, con lo que a mí me gusta, con mis aficiones y te voy a decir por qué. Sobre todo porque ahora tenemos las tendencias del orden, las tendencias del orden que a alguien le funcionó y creemos que a nosotros nos va a funcionar. Cuando yo digo orden, me estoy refiriendo a cosas importantes que no están vinculadas solo con acomodar bien las cosas, ¿ok? decir, a ver, el orden es que esta tasa vaya aquí y que luego otra enseguida y otra sentida para que se vea en un sentido estético y bonito, ¿ok? No. Ay, voy a empezar también con eso, si no se me olvida. Esta parte del orden que les quiero compartir es, el orden, desde mi perspectiva y desde ciertas características que a mí me parecen importantes, no tiene que ser lineal. Ese creo que es el primer equívoco que tenemos para configurar el espacio externo. Ahorita me voy a meter más al espacio interno, pero en el espacio externo lo que nosotros hacemos luego es querer copiar el ordenamiento que alguien le dio. Habrá quien le funcione, pero habrá quien no, tal cual. ¿Por qué? Porque el orden puede ser lineal, y el orden puede ser en mosaico. Me vas a decir, ¿qué es eso? Ok, lineal es como lo indica la palabra en línea, es decir, a ver, yo voy a tener estos, a ver, me voy a volver para acá, ahí está, porque estoy como al revés. Si ustedes se fijan, aquí hay una serie de libros y están lineal, incluso a veces se ven hasta del mismo color porque es una misma colección. Todos los libros se parecen, esto se puede tomar lineal, hay una línea que los conduce, pero si yo me volteo para acá y veo todo esto, que incluso hay hasta libros y papelitos arriba, ok, esto es en mosaico, ¿por qué? Es un ordenamiento diferente, pero válido. ¿qué significa? Que aquí tengo libros que tienen que ver con un interés diferente al de acá. Esta es una colección, pero esto de acá son libros vinculados, a ver, déjenme ver, son libros, al parecer, de poesía, digo al parecer porque acuérdense que este no es mi estudio, en donde Mario va juntando aquí los libros que necesita más cerca de él y a veces ciertas traducciones que está haciendo. Entonces aquí no es lineal porque él sabe en dónde está cada cosa y a veces nos confundimos, creemos que el ordenamiento externo solo es de una forma y no necesariamente. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque nuestra manera de captar el mundo implica diferencias. Hay quien capta el mundo de una forma mucho más visual, yo soy más visual, por ejemplo, hay personas que captan más el mundo desde lo auditivo y hay personas que pueden captar más el mundo desde lo kinestésico que abarca el tacto, el olfato y el gusto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Exacto, dice Baku, la entropía es subjetiva, eso, eso, me encanta que lo digas, es subjetivo esto, si nosotros queremos ordenar, les digo porque me ha tocado ver, utilizar los mismos colores, utilizar todo lo que está de moda, te podrá funcionar, pero si tu manera de captar el mundo está vinculada, por ejemplo, más con lo visual, vas a necesitar un ordenamiento diferente de tu espacio para que cuando tú llegues te puedas conectar con eso. pienso, por ejemplo, cuando he ido a la casa de Frida Kahlo y si algunos han tenido esa oportunidad, la casa de Frida Kahlo está llena de cosas, llena de muchas figuritas, llenas de unos recuadritos que se llaman milagritos, como que ella coleccionaba todo lo que se encontraba y si llegara alguien muy minimalista diría, ay, no, está saturada la casa, entonces no voy a poder concentrarme aquí. Es diferente y era otra época. A lo mejor en esta época funcionamos de otra forma y si necesitamos, porque hay estudios, perdón, que nos dicen que necesitamos espacios más abiertos para la concentración y yo diría sí y no, siempre y cuando identifiques cuál es tu manera de captar el mundo. Si tú captas el mundo más de manera visual, te van a llamar la atención más los colores. ¿Cómo puedes identificar, esto lo voy a decir bien rápido, si eres más visual? Por la manera en la que hablas, vas a utilizar más palabras vinculadas con vi que esto estaba pasando y entonces era gris y lo que significa es que las palabras que vas a utilizar van a ir vinculadas con la visión porque es lo importante para ti. Pero si van más vinculadas con lo auditivo, vas a decir, ¿me escuchas? ¿Me entiendes? ¿No? Si eres una persona más kinestésica que le gusta sentir, que le gusta palpar, entonces va a decir, siento que esto me ocurre. Ah, y me tocó. Tuve esa experiencia y me tocó. Solo lo estoy diciendo muy rápido para que tú identifiques cuál es tu manera de organizarte porque entonces te vas a meter en problemas si la persona que vive contigo organiza de otra forma. Si esa persona es lineal y tú eres más mosaico, lo que va a pasar es que pueden no comprender y lo que para ella, para esta persona lineal es una forma de orden, para ti va a ser otra forma de orden, pero en tu espacio creativo necesitas identificarlo para que a lo mejor no vayas a acomodar tus libros por colores si no es que te funciona, ¿no? Porque se los digo porque vi un programa hace poco, ahora que andaba ordenando, sobre, ay, ya no me acuerdo cómo se llama, pero las chicas que organizaban, organizaban los libros por colores y a mí me empezó a dar comezón así de que como que por colores, o sea, yo no podría y yo soy visual, pero en ese sentido puedo ser visual a lo mejor porque mi escritorio es rojo, sin embargo, mis libros tienen que tener un ordenamiento por género, a mí me gusta más que los de filosofía vayan en un lado, los de literatura vayan en otro, etcétera. No me quiero alargar demasiado en esto porque quiero entrar en otra parte y, bueno, esto viene, para decirlo así muy brevemente porque ya lo he dicho en otros programas, de un sentido que nosotros le damos a ese orden que creemos que es lineal y que esto viene desde los griegos traído por Apolo. Acuérdate, Apolo lleva Apolo, Apolino, está vinculado con esta parte de un ordenamiento, de una limpieza que no está vinculada con la parte caótica que lleva este otro dios que es Dionisios. Entonces, ¿qué pasa? Estamos constantemente en esa dualidad y esto lo explora muy bien Nietzsche en el nacimiento de la tragedia en donde nos habla de estas características del ordenado o no ordenado, él lo lleva hacia el caos. Yo no lo llevaría hacia la parte caótica porque creo que el orden también existe dentro de este aparente desorden para el otro. Pero algo que sí es diferente y que no quiero que se confunda, mosaico no significa suciedad, ¿ok? Eso es otra cosa. Si tu espacio efectivamente tiene un calcetín por un lado que nunca has lavado, tu ropa está revuelta, eso habla de otra cosa completamente diferente y a un lado de ti está un libro y al otro lado estás medio escribiendo, eso sí va a tener una repercusión o más bien ese es un reflejo, un referente no determinante de que sí puedes tener una circunstancia psíquica o psicológica que esté vinculada con esa manera de estarte viviendo externamente, ¿ok? Y ahora me voy a meter a otra parte, ¿ok? Si quieres puedes ir poniéndome tus preguntas y yo voy o comentarios y yo los voy como dice Edgar, ya nos vas a platicar y mostrar tu librero, el asunto es aquí no me puedo mover y mostrarles mi librero pero ya me comprometí a hacer un video sobre mi librero y mis espacios creativos y lo voy a subir a las historias de Instagram para poderme compartir también de esa manera. La anatomía de la creatividad nos recomienda Mónica Jaimes, saludos a mi tía y bueno, dice Giovanni, mi querido Giovanni Romo que anda por aquí, que él conoce esta casa porque ha estado en esta casa, mi querido Giovanni Romo que estuvo aquí de invitado y conoció los espacios de cada uno de nosotros y creo que él ya se estará dando una idea de cómo es que Mario y yo trabajamos, pero me regreso por si quieres ir dejando preguntas, para eso es que hice este pequeño paréntesis. Mis libros favoritos, dice Diana, prometo que en ese pequeño video que voy a hacer voy a poner mis libros favoritos, voy a hablarles un poquito de ellos y les voy a enseñar mi espacio y cuál es mi manera de organizarme en ese espacio. En algún momento ya lo compartí, por ejemplo, que una forma en donde yo me empecé a sentir muy cómoda de escritura en la mano y eso se los vuelvo a compartir, yo escribo así, en hojas, por ejemplo, sueltas, porque al tener una libreta me pasaba que no podía luego organizar los escritos que hacía. Entonces, para mí esto me funcionó muy bien, esta es una paleta o chuleta, así se le llama, compro hojas, aparte sale mucho más barato y luego las voy pasando a una serie de folders. En esos folders yo voy dividiendo las temáticas porque a mí me funciona trabajar por temáticas y según lo que estoy escribiendo. Pero regresemos un poco a esta idea del espacio, pero ya de un espacio mucho más íntimo. Ya vimos algo que es importante, identificar de manera externa qué tipo de ordenamiento es el que va más contigo e incluso a veces en ciertos temas puedes tener un ordenamiento mucho más mosaico y otras veces mucho más lineal porque va a depender también, ¿no? Habrá momentos en que tú digas a ver, esto sí tiene que ser lineal, se los digo cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, ahora que estoy escribiendo una novela, frente a mí tengo unos corchos chiquitos y necesito poner como un mapa mental de la estructura de la historia y ahí sí necesito una linealidad, pero a veces lo que hago como en una de mis obras de teatro que se llama La Caja de Schrödinger es, ya que lo vi lineal, lo separo y la estructura de esa obra de teatro es no lineal, entonces, ¿qué hice? Primero lo vi lineal, tal cual en mi mapa y luego lo quité y lo puse de otra forma, ¿no? Para que fuera mosaico, pero lo mosaico otra vez no es que esté mal, no todos vamos a ser maricondo, si no sabes quién es maricondo es una chica genial porque me parece genial que su vida es organizar, pero a su manera y su manera es muy japonesa y lo cual a mí me gustan ciertas partes que yo tomé, de veras que sí me metí estas cosas del orden, tiene una serie pero su serie no me llamó mucho la atención, sin embargo, sí leí su libro que se llama La magia del orden y me pareció que en la magia del orden podemos encontrar una parte que no se ve en la serie y en la magia del orden lo que vemos es su vínculo con los espacios y con los objetos, ella va a entrar a un espacio y de manera muy japonesa, ella pide permiso al espacio, se presenta en teleespacio y ahí te explica en el libro por qué lo hace y aparte te dicen qué cosa se equivocó, cómo llegó a ordenar de esa manera, cosa que en la serie no se ve o sea, sí recomiendo el libro pero hay cosas sobre todo en los libros donde no estoy de acuerdo con ella pero no por eso voy a denostar lo que sí me funcionó, en la ropa me pareció genial por ejemplo, porque tenía una visión mucho más clara de toda la ropa que yo tenía. Ahora, ese espacio del que te estoy hablando lo voy a llevar a la parte íntima y uno de los libros que nos habla de esa parte muy íntima que a mí me gusta es la poética del espacio de Bachelard. Fíjate lo que nos dice Bachelard, lo que nos dice Bachelard acá, dice, está hablando en esta parte de la casa del sótano por ejemplo, y él vincula de una manera muy interesante estas partes de la casa como si fueran partes psíquicas. Él no sólo habla del proceso de la poesía sino que también nos habla de un proceso mucho más fenomenológico, es decir, de esta identificación de los espacios a través de cómo los vamos comprendiendo nosotros en la vida y con el vínculo creativo. Y entonces, ¿qué dice él? Dice, la casa alberga el ensueño, la casa protege al soñador, la casa nos permite soñar en paz, la casa es uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre. Y él hace una invitación interesante y que yo retomo contigo y es que recordemos y te convoco en este momento a que lo hagamos, el espacio de tu infancia, la casa donde creciste en la infancia. Eso va a ser importante porque desde ahí nosotros vamos tejiendo nuestra idea del espacio creativo. Si nosotros, por ejemplo, en la infancia no tuvimos un lugar donde nos sintiéramos acogidos, cuidados, protegidos, puede ser que nos cueste más trabajo ahora en nuestro presente y en una etapa adulta tener un espacio donde nos identifique o por el contrario, estar todo el tiempo debido a esa carencia buscando espacios en donde yo me vaya a sentir muy cómodo. Yo pienso y por eso te digo piensa tú en tu casa de infancia. Yo tuve muchas casas de infancia porque mi madre y mi padre se cambiaban constantemente de casa pero tenía una casa que yo sentía como mía y no era la casa de mi familia pequeñita de hermanos y papá y mamá era la casa de mi abuela. En la casa de mi abuela yo recuerdo que yo sentía esa casa era una casa muy grande bueno a mis ojos era muy grande tenía seis recámaras recuerdo tenía un enorme patio y pues había animales había gallinas había hasta un chivo que bueno ya les contaré después esa historia que fue muy triste porque yo me encariñé con ese chivito y luego se lo cenaron entonces bueno hay algo ahí que yo creo que es lo que me lleva también al veganismo porque sí era el espacio del juego el espacio por ejemplo en ese patio de correr de darle de comer a los animalitos pero el espacio donde degollaron también al chivito y que yo lo vi ahí colgado y fue así como wow ¿qué pasa? o sea esos espacios si te fijas si no los delimitamos van teniendo un impacto en nosotros y por lo tanto para regresarme con la idea socrática va a ser mucho más complicado dar ese alumbramiento creativo porque otra vez el espacio externo el vínculo que yo tenga con el espacio externo repercutirá en mi idea creativa o en mi apertura creativa y viceversa mi creatividad también se va a vincular con el espacio externo entonces van juntos piensa y me regreso a esto a este a este espacio de tu infancia incluso coméntame coméntame un poquito ¿qué pasaba en tu espacio de la infancia? ¿cómo era? te digo el mío era grande y cuando una vez mis padres compraban una casa la casa era muy pequeña y para mí fue muy complicado adaptarme porque yo ya tenía como 5 años viviendo con mi abuela y recuerdo que me costó años tal vez sentir que ese espacio era mío porque no me podía como identificar cuando nosotros recordamos ese espacio de la infancia lo que nos ocurre es que podemos darle contenido al entorno en el que estamos en el presente piensa por ejemplo ahora en el espacio donde está de tu casa en tu hogar como tal y voy a usar una de las metáforas muy bonitas que usa Bachelard y dice lo que guardas en los cajones no lo dice de esta forma lo estoy parafraseando nada más pero tiene que ver con los secretos que guardas en tu corazón lo que guardas en cierta por ejemplo en el closet en el armario lo que ocultas eso es un símbolo una manera que te va a decir también que es aquello que te estás ocultando a ti mismo esto lo estoy tomando de una manera como muy abierta porque ya sabes que no me gusta como definir o sea si tú guardas unas tijeras en el cajón significa entonces que esas tijeras hablan del rompimiento de tu cordón umbilical con tu madre o sea no 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 va por ahí no me gusta determinar así las cosas solo tomarlas como un referente y que juegues con eso igual la interpretación de los sueños porque incluso Bachelard toma un poquito del psicoanálisis pero él le llama a esta a este como interpretación del espacio le llama el topo análisis recuerda que topo significa lugar entonces topo análisis y lo que él hace es un análisis del espacio pero fíjate tiempo después de Bachelard llega otra persona que quiero compartirte su trabajo y él habla de la estructura de la de la lectura del entorno todo está vinculado con el espacio y con la creatividad fíjate voy a tratar de conectarlo esta idea de la interpretación del entorno el poeta Mario Calderón que aquí tengo su libro lo lleva al extremo lo explora fíjense en un sentido ya no desde la poesía pero sí desde la narrativa entonces yo de veras les recomiendo estos dos libros creo que se complementan muy bien el poeta el poeta Mario Calderón que es que es un gran maestro en Puebla y en la UAP da clases y hasta estaba pensando ahora que estaba releyendo partes de su libro en la mañana y yo decía estaría muy bien que en algún momento yo haga un live en Instagram y hiciera una entrevista con él para que nos haga una lectura del entorno y nos explique de qué se trata yo lo voy a decir así muy rápido pero para darle esta característica también ahora desde la parte interna de cómo ese espacio externo no sólo como diría Bachelard va a tener una interpretación sino que lo que dice el maestro Calderón es que esa interpretación nos puede llevar a adivinar lo que nos va a ocurrir ahí les voy porque esto está interesante fíjense a ver si lo digo bien lo que hace el maestro Calderón en su lectura del entorno es que él toma a partir de las estructuras de la literatura simbolismos entonces lo que él dice aquí lo anoté dice al conocer las estructuras literarias puede reconocer las estructuras de la vida ¿cómo hace esto? por supuesto leyendo mucho él es un maestro de literatura y de análisis literario entonces sabe de lo que está hablando pero él se da cuenta que al tomar estas estructuras se van a vincular con estructuras psíquicas así como lo hacíamos decíamos en otros en otros ah ya me trabé lo que decíamos en otras sesiones que la vida imita al arte aquí sería como al revés el arte imita la vida como diría Oscar Wilde y lo que hace el maestro Calderón es a ver yo tengo todas esas estructuras o conocimiento de lo que sucede en los cuentos como tal y entonces hago una hermenéutica o una interpretación pues y lo que ocurre es que puedo identificar en qué momento de tu vida estás entonces les voy a decir lo que hace el maestro Calderón porque lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con personas que yo conozco tú puedes estar así aparte él es súper observador entonces lo primero es observar para poder tener una construcción de cómo lo externo y la posición en la que yo estoy va a tener una repercusión en mi en mi estado de ánimo y acá diría más bien el maestro Calderón en mi futuro entonces es una lectura del entorno adivinatoria tal cual por eso me pareció interesante compartírselos para que ustedes se den cuenta y lean su entorno porque lo están descifrando entonces si el maestro Calderón no sé yo lo voy a decir bien chafa pero él seguro lo diría de otra manera que no sé si anda por aquí a ver a ver a ver ok no, no está no está no está el maestro Calderón entonces bueno yo lo voy a decir como a mí me sucedió yo puedo estar en un espacio por ejemplo él me está viendo así como me ven ustedes y él empieza a leer los objetos que están a mi alrededor y darles una interpretación ok entonces yo por ejemplo aquí atrás tengo una fotografía porque acuérdense que este es el espacio de Mario de Mario con su mamá esto me queda atrás entonces entonces el maestro Calderón me diría ¿no? tal vez atrás de ti significa el pasado y adelante de ti significa el futuro entonces si yo en este momento elijo para leer mi entorno voy a tomar en cuenta el lugar en donde estoy y no me voy a mover ok si ustedes están ahí donde estén hagan el ejercicio hagámoslo juntos van a interpretar con base a su propia experiencia recuerden que cada quien interpreta desde su propio conocimiento y desde su vida yo digo ok en el pasado está la fotografía de 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 mi poeta y de su mamá a lo mejor el maestro Calderón diría ah hace poco tuviste noticia de la mamá de Mario en un momento entonces él se acerca a la fotografía y dice ay están festejando algo hace poco festejaron algo en relación a esto ¿no? a a a una persona mayor a veces no tiene que ser exactamente los que salen en la foto estaba viendo un ejemplo ¿no? aquí trae unos ejemplos porque hizo un estudio con personas dice ah dice una persona o una una estudiante se encontraba sola en una fila en una fila y dice se le aseveró dice que ella lleva su propio camino y que está segura de su forma de ser ¿ok? entonces si se fijan él hace una interpretación no con las cartas no con una bola mágica no con el I Ching sino a través de los objetos y de las circunstancias que te están rodeando en ese entorno pero lo va a hacer desde como tú estés colocado entonces él va a decir a ver a tu derecha ustedes no alcanzan a ver pero hay un banquito ¿no? entonces eso implica que a lo mejor necesitas algo de descanso ¿ok? ahora llévalo tú a tu proceso de existencia si tú lees tu espacio porque acuérdate que se llama la lectura del entorno el espacio donde tú decides ser creativo el espacio donde tú dices voy a enriquecer mi forma de actuar tal vez porque acuérdate que no estoy hablando solo del espacio creativo en cuanto a la escritura estoy hablando del espacio creativo en general tener ideas generar negocios generar cualquier cosa que te propongas pero si no estás cómodo ahí hazle una lectura como a la manera del maestro Calderón que sí lo voy a invitar para que nos explique mejor y nos vaya diciendo más cuáles son qué es lo que él toma en cuenta para esto no es como un análisis de sueños por ejemplo porque él está viendo realmente todo lo que te está circundando entonces si en este momento y me lo respondes aquí para ya más bien me lo compartes aquí para generar un diálogo si en este momento tú estás observando tu entorno observa todos los objetos que tienes atrás eso hablaría de tu pasado hacia adelante de tu futuro no recuerdo que es hacia la derecha o a la izquierda pero si se vinculan contigo ¿cómo dirías que eso está repercutiendo en tu estado de ánimo y qué te dice de ti? a ver atrévete y compártemelo a ver qué te dice de ti por ejemplo la taza que tiene un café verde desde hace dos semanas por ejemplo o tu espacio que ha estado todo acomodado tal cual maricondo y que ya se volvió una obsesión pero que tampoco te decides a ser creativo o sea ese es el otro lado del orden lineal ¿ok? el orden lineal puede llevar a un estado de obsesión en donde te va a limitar para la parte creativa entonces no se vayan como decimos en mi tierra con la finta de que un lugar ordenado es un lugar tranquilo pacífico no a veces un lugar donde no tiene ni un gramo de polvo es extraño tómenlo como sospechosa no estoy bromeando pero pero sí para mí es extraño yo digo en todo lugar hay limpieza y eso es diferente pero si en un espacio está todo tal cual acomodado si tú vas al lugar de un escritor y no tiene libros en el en el escritorio y todo lo tiene sumamente organizado algo hay ahí que tendría que revisar es irnos al extremo del caos ¿ok? o irnos al extremo del ordenamiento mosaico eso es lo que podemos interpretar nosotros en nuestra lectura del entorno pero a ver díganme ¿qué se encontraron ahí? ¿una rata muerta o qué hay? dice Egan dice a mí también me gusta ordenarlos por tema los libros pero también por tamaños a veces puedes hacer un doble ordenamiento ordenar por temas y esos ya que los tienes en temas los organizas por tamaños ¿no? dice Sandra mi cama está detrás de mí ok yo no lo voy a interpretar pero me voy a aventurar y como con Sandra tengo tengo mucha confianza lo voy a decir tal cual o sea ahí hablaríamos de la interpretación que tú le estés dando mi cama está atrás de mí a lo mejor significa hace un tiempo por ejemplo el maestro Calderón lo que hace es que cuenta los cuadritos del piso para identificar más o menos los años ok entonces si hay dos cuadritos atrás de ti pueden ser hace dos meses o dos años eso sí ya no sé cómo lo identifica él pero juega tú con esto como para que le des tu propia interpretación hace más de dos meses o dos años venías de un estado a lo mejor de cansancio o estuviste ahí acostada mucho tiempo no sólo tiene que ver con pereza puede hablar de alguien que estaba dormido en sí mismo y no le costaba despertar estoy aventurándome Sandra no quiere decir que sea por ahí pero es para que tú te des una idea que el entorno te está hablando y si tú no lo organizas de la manera que se vincula contigo no lo vas a escuchar no lo vas a escuchar y entonces ¿qué vamos a hacer? simplemente desconectarnos y no sentirnos cómodos en ningún lado si tú vas a un lugar un hotel por ejemplo que son espacios como pues abiertos públicos simplemente con que tú puedas vincularte desde tu espacio es decir que lleves tu espacio a ese otro espacio es jugar con la imaginación sentir que esa silla es tu silla sentir como yo te decía hace un momento apropiarte del espacio dar ahí lo que tengas que dar porque si no luego lo que puede pasar es si yo no estoy en mi espacio entonces no escribo y tampoco se trata de eso es tú configura tu espacio externo para que se quede internamente contigo siempre y lo puedas cargar en cualquier lugar a donde vayas a ver dice voy a seguir leyendo dice 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 Edgar Reza a pesar de haber crecido aquí ya no siento que bueno lo voy a mover un poquito y si ya no siento que esta es mi casa estoy apropiándome de mi espacio mi recámara nuevamente exacto fíjate cuando hablábamos de cómo era tu espacio en la infancia esto que dice Edgar es importante porque puedes regresar a ese lugar y ya no te vas a identificar con él pero lo puedes reconocer como parte importante de ti mismo mi recuerdo en la casa de infancia ya no existe porque esa casa se convirtió en un estacionamiento y pues ya no está esa casa entonces lo que ocurre es que no es que yo me haya perdido ese recuerdo es que yo lo tengo ahora y lo traigo acá que fue un espacio donde yo corrí donde yo jugué etcétera y de bueno ciertas circunstancias familiares ocurrieron ahí entonces si nosotros nos damos cuenta cada uno de los espacios cuando decidamos que tiene una función nos va a servir mucho de limitarla para y esto se me estaba pasando compartirles pero ya queda muy poquito tiempo para generar un espacio vital a lo mejor muchos ya saben qué significa el espacio vital pero lo voy a decir para aquellos que aún no lo conozcan el espacio vital es el espacio de vida es decir es esa como esfera o huevo puedo decirle un huevo invisible que nos envuelve y que nosotros ponemos un límite de nuestro cuerpo con el otro es decir hay personas que tienen una cercanía con el otro se hagan de cuenta que yo me acerco me pongo así que me vean el grano en la cara tal cual y hay gente que se va a hacer hasta para atrás aunque sea a través de la pantalla ¿por qué? porque es intimidante tiene una función también psicológica esto bueno eso se habla en el cine y que hablamos de un close up cuando hay un close up tal cual así hay una función psicológica pero cuando yo me alejo es otra entonces tú puedes ir midiendo tu espacio vital ¿ok? ¿cómo vas a medir tu espacio vital? ¿hasta dónde tú permites que el otro pueda irrumpir en ese huevo invisible o en esa esfera invisible que es tu espacio? hay personas que lo tienen abiertísimo y hay personas que lo tienen muy corto ninguno está mejor ninguno está peor es simplemente que tiene que ver con una relación con el mundo hay personas que por ejemplo van reduciendo su espacio vital con personas a las que les van teniendo más confianza hay personas que nunca lo logran y hay personas que irrumpen en el espacio del otro si nosotros identificamos hasta dónde llega nuestro espacio vital también podemos darnos cuenta que ese espacio se va a vincular también con nuestra parte creativa nos va a decir cómo nosotros le damos cabida al espacio físico en el que estamos para abrirnos ante abrir ese espacio vital para la creatividad porque si no lo hacemos entonces estaremos también constreñidos sin poder liberarnos de ahí para hacer ya un resumen y una conclusión porque ya tenemos tres minutitos nada más leo rápido a ver dice cómo nos podemos dar cuenta cuando nos convertimos en obsesivos del orden dice mira cómo te puedes dar cuenta cuando tu prioridad es sólo ordenar esa es una es decir que ya no te quedas por ejemplo a disfrutar el espacio si dices este es mi mi lugar de trabajo no tanto para dibujar para lo que sea y nada más te la pasas ordenando en lugar de ponerte a pintar ahí es donde puedes tomar conciencia de que ni siquiera estás disfrutando del espacio porque estás tomándole una prioridad al orden y sobre todo es muy común que sea el orden lineal ok es decir que todo esté sumamente acomodadito te estás no vinculando con el espacio para conectarte con él sino sólo para poder eh ordenar hasta el cansancio y no vas a estar cómodo nunca no sé si eso lo aclaro un poquito eh dice Gaby que ella tiene cerca una puerta grande que da un balcón ¿cómo interpretarías eso Gaby? ¿cómo interpretarías esa puerta grande que da un balcón? ¿está hacia adelante o está atrás o está a los lados? acuérdate que eso es importante dice Angra estoy lavando mientras te escucho y hay una pared detrás de mí ok tendrías que ver por ejemplo de qué color es esa pared si está sucia si está limpia si está muy cerca de ti e incluso a veces yo he visto que el maestro Calderón hasta toca la la los objetos o en ese caso la pared porque a veces dice si está fría si está caliente o sea es observar todo ¿no? o sea a mí me gusta este estudio que es el maestro Calderón porque nos hace que nos conectemos con el espacio que lo habitemos y que estemos también no cuidándonos de ay ¿dónde me voy a parar aquí para leer el entorno? no no se trata de eso sino que si tu espacio está de la manera que tú quieres y en tus cajones está solo lo que necesitas lo que va a pasar es que te vas a conectar de una mejor manera con eso ¿ok? tenemos ya solo un minutito dice a mí me cuesta mucho trabajo mantener un orden pero comencé a echarle ganas a mis descuidos y me estoy dando cuenta que cada semana dice Alina debo limpiar no estoy muy segura de qué signifique pues que en una de esas tú tú lo puedes interpretar yo solo doy este pues es una hermenéutica de mis ideas pero que a lo mejor cada semana puedes detenerte y hacer una revisión de ti eso podría ser no lo sé estoy haciendo algo como que no suelo hacer que es una interpretación muy vaga porque creo que cada quien puede tener la suya acá anda saludándome mi madre que acaba de entrar y ya se nos acabó el tiempo pero haciendo dos minutitos de de conclusión o un minutito si me corto en Instagram adiós de una vez la próxima semana para que no se me olvide esto la próxima semana voy a hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo espero que ustedes también y tiene que ver con la idea del cuento romántico qué tanto vivimos un cuento romántico que nos contaron hace miles de años y lo seguimos viviendo y qué tanto quiero cambiar ese cuento romántico va lo vamos a vincular ya sabes con literatura con filosofía con terapia entonces veamos esto el espacio creativo se va a generar con el vínculo externo e interno uno afecta al otro si yo estoy en un espacio donde me siento cómodo y conectado es muy probable que mi creatividad pueda hacerse mucho más grande y que crezca no necesariamente tiene que ser así pero si tú crees que a lo mejor tu parte creativa va a abarcar todo el espacio eso te van a dar ganas también de que si ese espacio está desordenado lo vas a empezar a ordenar ¿por qué? porque esto repercute en ti de una manera también simbólica diría don Mario Calderón y diría Bachelard porque desde ahí también podemos conocernos y reconocernos entonces para poder abrirnos a ese espacio creativo es necesario tomarnos sobre todo tiempo y revisarnos desde una apertura para saber qué nos funciona qué ya no nos funciona y qué quiero tirar para poder expandir mi parte creativa entonces les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana para hablar de ese mito o de ese cuento del romance ¿será todavía el mismo desde la época de antaño? veamos nos vemos bye gracias y y